Tuvimos una charla en nuestro segmento Rosarinos por el Mundo con el señor, nada más ni nada menos, aplausos, el señor Pachu Peña, un amigo de la infancia podría decir, un queridísimo rosarino que triunfa desde hace tantos años. En nuestra charla, por supuesto, hablamos sobre el humor en tiempos de pandemia. Hola Pachu, qué felicidad tenerte hoy acá con nosotros en el Social TV, ¿cómo andás? Bien, gracias María José, para mí es un placer igualmente, sabés que te conozco de hace años, y es un gusto verte así, aunque sea vía Skype, vía la onda, pero es lindo verte. Hace mucho, mucho que no nos vemos, pero bueno, contar así esto, que nos conocemos desde que somos muy chicos, muy jóvenes, hace muchos años, y la verdad que yo siempre tengo este recuerdo tuyo de vos siendo el humorista del grupo, seguir manteniendo ese espíritu, eras el humorista del grupo, junto con algún otro, que después nos siguió. A mí a varios, estaba Mario Milano, que era también un poco la cabeza, Miguel Premoli, Martín Cameret, y dije, sí, sí, la verdad que sí, eso no lo cambié nunca, la verdad que, bueno, pero me divierto y también, bueno, que la gente se divierta es lo que más importa en esto, ¿no? Me gusta trabajar de lo que hago, gracias a Dios, puedo darme el lujo de eso, puedo decir, trabajo de lo que me gusta, ¿no? Y realmente lo disfruto, más lo disfruto como con mis compañeros, de Hacerte en Peligro sin codificarlos, Ex-Video Match, donde estoy la verdad que disfruto mucho de tratar de llevar humor y de hacer reír. Esos momentos muy difíciles que estamos atravesando todos, ¿vos sos de los que tuviste que reinventarte o seguís haciendo lo que siempre hiciste? A ver, se cortó mucho, muchos proyectos que teníamos para este año, que iba a ser un año con mucho trabajo, lamentablemente se cayó muchísimo, se derrumbó todo de un día para el otro, y, bueno, y después tratando de engancharnos con esta movida, haciendo eventos algunos vía Zoom, con Pablo, Granado para empresas, bancos, cumpleaños, animaciones con Pichu, sí, metiéndome por esa beta, ahora el 15 de agosto, sábado 15 de agosto, 20 horas, hacemos un show vía streaming con Sergio Goral, Adriana Salgueiro y quien les habla, las entradas están en venta por plateanet.com.ar y también buscando esa beta, tratar de ver cómo te vas acomodando, son tiempos difíciles. Yo te agradezco muchísimo este brevísimo tiempo, sé que estás a mil, igual te estás yendo a la radio y a un montón de otras cuestiones, placer tenerte con nosotros, ojalá mejor este 2020 para vos y para todos, y que nos sigas dando tu humor, que creo que gracias al humor seguimos en movimiento. Bueno, gracias a vos por la comunicación, cuando las veces que voy a Rosario y a veces estoy en el hotel, ahí un sábado, te engancho y la verdad que lo haces muy bien y me encanta, me encanta todo lo que haces, hace años que estás con esto también y la verdad que te felicito. Y ya nos encontraremos también con toda la banda de tus amigotes, amigotes, y amigas. Rememoremos el tiempo. Exacto, dale, te dio gusto. Bueno, placer, te mando un beso enorme, que estés bien. Chau, chau. Saludos a todos, cuídense.